¿Cómo se llama el informático? Bernal. Bernal. No, con T, con T. Bernat. Es catalán. Bernat. Porque Bernal te ha sonado a dominicano, a lo mejor, ¿no? Ya has dicho, no, yo soy catalán. Eso, eso. Muy bien. Muy bien. Bernat. Que es de Bernardo. Sí, eso es. Sería Bernat-do. ¿Eh? Sin el do final. Sin el do final. Es Bernat. Bernar. No. En castellano. Ah, vale. Muy bien, vale. Bernat y... Melania. Eso es. ¿Catalán también? No, porque si no sería Melania. Juanma. De Juan Manuel. Tú le tienes envidia a Bernat. ¿Y sabes por qué? Por la T. Por la T. Eso es. A partir de ahora te vas a llamar Juan Manuel. ¿Qué le has dicho? Solo gesticuliza. Solo gesticuliza. Aquí se inventan palabras, ¿sabes? Quería decir gestic... ¿Gesti? ¿Gesti? Culizar. Tú sigues ahí empeñado en sacar una nueva palabra en la RAE que va a ser gesticulizar. Gesticular, eso se quedó en el medievo. ¿Tú le entiendes a él? De logroño. De logroño. Como una manera de justificarlo, ¿verdad? ¿Eh? El profe aquí. ¿Tú eres profe? Sí. ¿De qué? De latín. De latín. Aquí primero hay que empezar por el castellano. O sea, ese tío... Está ese como para declinar. ¿Sabes? Tú vas a le dices, ¿declina? Y hace con la butaca. He venido a marcar la diferencia. Porque trabaja en Lidl. Ahí está. ¿Y a este lo has sacado de ahí? ¿A que sí? De la planta del medio. ¿Eh? 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 ¿Tú solo ahí en medio? ¡Que suba, que suba! He dicho que venía a marcar la diferencia. ¿Vais a casar? ¿Por la iglesia? ¿Lo que quieras, gitanito? ¿Tú eres gitano? Sí. ¿Y tú? Yo payito. ¿Tú paya? ¿Y sale un? ¿Un payo? Percherón. ¿Pruba del pañuelo ha habido? ¿Hace? Hace doce ya. ¿Hace doce? ¿Ugo la prueba del pañuelo? Tienes que meterle el ajuar. Primero, quedarte en la servilleta, los tenedores y de la... ¿Que fue policía? ¿Dejo la policía para decir que... Siete años. Siete años. Te voy a decir a unos que sí que dejamos por la M40 y de repente en una rotonda, tres chavales con un coche, uno subido así, arriba, y estaban haciendo la rotonda, eran las tres de la mañana. ¡Ey! ¡Acelera, acelera! Iba con mi compañero y digo, tío, ¿estos? Habrá que parar. Claro, esto es la polla. Claro, vamos a verlo. Les pillamos, paramos tal. Documentación. ¿Qué ha pasado? A gente no se lo va a creer. Es que no se lo va a creer. Es que en esa rotonda hay un tío que cuando te metes se te sube al capó y cuando sale se va. Mira, mi compañero se ha empezado a descojonar. ¿Cómo se le podía inventar eso, tío? Y digo, anda, venga, chavales, tirar pa' casa que... Vamos a ver si está el tío. No, yo le montaste por creatividad. ¿Qué le has dicho? Sí, me había dado un tío. Claro, si se ha puesto el jersey, no ha sido por calor. Entonces, ¿es tu novio? No, ex. ¿Es tu ex? Claro, ahí le demuestras que lleva mucho tiempo sin que nadie se preocupe por él. ¿Y el de la derecha? Mi cuñado. ¿Quién ha tomado la iniciativa de invitar al monólogo? A. A. Él es A y tú B. Muy bien. Y tu cuñado C. Eso es, ¿eh? A y D. Claro, la matemática nunca falla. Es A. Ha tomado la iniciativa de acercarse a B. Y de repente aquí aparece un C, que soy yo. ¿Pero C no era el cuñado? ¿Eh? Tienes razón. D. Soy D. ¿Vale? Así. Así ya en tu cabeza. Ahora todo cuadra, ¿verdad? Pitagorín, perdóname, ¿vale? ¿Ahí hay dos de pie? Chicos, sin sitio. Los amigos, los amigos. Venir aquí. Venir para acá. Salud, cabrones. Eso es. Eso es. Muy bien. Salud, salud, cabrones. Eso es. No, venga. Venga, a tope, a muerte. En la silla. Tenéis silla y todo. Silla, silla. Sí, niño. Cabrones, silla. Eso es. Eso es. Con la silla, sí. Aquí hay sillas. Esto no es como el botellón de parla que hacéis. ¿Eh? Aquí hay silla. Ahí está. Brinda con ellos. Eso es, niño. Brinda ahí. Claro que sí. Ahí. Y ya calladís. ¿Sois colegas? Cabrones, cabrones. Quieto, quieto. Sentados, sentados. Que os vais a caer si no. Sit. Sit. Este tío hay que ayudarle, de verdad. Para que no caiga en los pollos. Vosotras tres. Somos policías. ¿Has silbao? ¿Has silbao? ¿Has hecho? Niño, eso significa que tire la droga a tu colega. ¿Quién ha repetido? ¿Tú? ¿Con quién has venido hoy? ¿Con tu trabajador, has dicho? ¿Quién es el trabajador? El negro. ¿El negro? ¿Dónde está el negro? ¿Estás contento? Sí, igual. ¿Te tiene dado de alta? Sí. ¿Y qué haces? Reforma. ¿Tú, el jefe, es el de la silla de ruedas? Sí. Normal. No vas a hacer tú la reforma, no te jodas. Si haces tú la reforma, niño, solo haces hasta media pared, ¿sabes? ¿El trabajador, niño? ¿Negro? Pero si no es negro. ¿Quién es tan encerrado en algún color? Cuando te enfades con tu jefe, le das patadas en las espinillas, que no la siente. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Niño, ¿estás hablando? No, no, no se habla. Con esto no se habla, ¿vale? No, tranquilo, tranquilo. Imaginaos, a vosotros no hace falta, porque ya os lo imagináis. ¿Qué haces? Hay un cristal de cárcel. Te separa de ellos, ¿vale? Vosotros lo tenéis más claro y más reciente, pero tú... No habléis, ¿eh? Hay cristal, aquí, ¿vale? Mira, ahí. Manita. Ahí, esto. Aquí también rehabilitamos a gente, no pasa nada. ¿Esto de quién es? ¿Quién es? Tuya, ¿no? ¿Esto cómo me lo pongo aquí? Ahí. ¿Es para ti? Ya. ¿Tú eres sorda? Sí. ¿O persona con sorda? ¿Cómo se dice? Sorda. Sorda, ¿no? A tomar por... Claro que sí. ¿Eres sorda? Ahora lo estás oyendo bien, porque te ríes. Eso, eso, eso. ¿Has venido tú solita? Sí, tía. ¿Vosotras sois bien? Sí, por el padre. Por el padre. Eres sorda por parte del padre. Si fuese por vosotras, vamos, oía desde aquí la gran vía, niño, ¿eh? Los coches híbridos, los oía desde aquí, fíjate. ¿Qué pasará a un hombre en un Lamborghini y qué piensa? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Es que ya veo las intenciones que tú tienes, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué le has dicho? Me lo ha explicado lo que quiere decir. No sabías lo que quería decir y ahí tienes a tu hijo que te lo explica. ¿Y qué le has dicho para explicar? Es que es una persona mayor que te mola todo. Eso es. Pero tu madre lo es y no es una sugar mania.